Hola, soy María Esperanza y hoy os voy a enseñar a Víctor, que lo tengo aquí ya preparado. Es otro bebé de mi colección y bueno, para que podáis habers una idea del tiempo que lo tengo, os diré que lo tengo comprado desde 2019, está pintado por mí y bueno, mirad lo que llevo aquí. Esto que tengo aquí es una diadema porque estamos a puntito de comenzar ya el 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en época de pandemia, aquí está la mascarilla y que por tanto en las publicaciones anteriores a esto que tengo sobre Víctor, podéis ver que efectivamente Víctor es de 2019 y que 2019, 20, 21 y en abril de 2022 cumplirá tres añitos. Pues tiene ya dos añitos largos, Víctor, ¿vale? Voy a enseñároslo. Bueno, aquí está. ¿Por qué os comentaba lo de la pandemia y todo eso? Pues porque hay personas que me respondéis diciendo que tenéis alguna silicona ya muchos años y que se estropean mucho, que cambian de color, que algunas se ponen muy resecas, muy duras y bueno, yo no sé qué silicona tendréis vosotros. Esta, desde luego, es una silicona de platino. Está toda pintada por mí con muy buenos productos. Me gusta siempre usar productos de calidad y bueno, todos mis productos, todo lo que utilizo, todo lo que hago, lo tengo publicado tanto en vídeos como en el libro de iniciación a los bebés de silicona, la pintura de bebés de silicona que tengo y que podéis también encontrar y desde luego yo hasta la fecha no he tenido ningún problema con mis siliconas. No os digo que a lo mejor cuando pasen, yo qué sé, 10 años, pues a lo mejor hayan cambiado, pero ¿y qué no cambia con 10 años? Cambiaré yo, cambiaremos nosotros, los muebles de madera se oscurecen ligeramente conforme va pasando el tiempo, adquieren distintas tonalidades según el tipo de madera que sea, los plásticos también se estropean con el tiempo, hasta nuestros muñecos de nuestra más tierna infancia, al final con el paso de los años, pues han terminado por amarillear y tal, ¿no? Pero vamos, yo en principio los estoy disfrutando, los manipulo muchísimo en fotos, en vídeos, como vais a ver, y hasta la fecha no he tenido ningún problema, desde luego tengo siliconas ya desde hace 4, casi 5 años, y están sin problema, como es el caso de Sara, que aparece en uno de los vídeos primeros que publiqué aquí sobre los bebés de mi colección. Bueno, no sé si se ve bien con esta luz, pero como veis es un muñeco que está impecable. No es de silicona muy blanda, nunca lo ha sido, ¿vale? Está hecho, según me dijeron, con ecofles 20, pero después se han hecho muñecos a los que se le ha añadido componentes en la silicona, como el slaker, que hacen que sea todavía mucho más blandos. A mí, sinceramente, la silicona excesivamente blanda no me termina de convencer, porque es que llega un momento en que no parecen reales. Cuando los coges, por ejemplo, de aquí, parece que les faltan las costillas, entonces no me gusta que sean tan blandos. Este, para mi gusto, está ideal. Lo único que a mí no me convenció mucho al principio era el tema de los brazos. Es una postura, en principio, bonita, porque se queda como los bebés cuando duermen así, con las manecitas hacia arriba, pero el problema es que las manecitas siempre las tiene así y me cuesta mucho mantenerlo peinado, porque se roza mucho en los laterales. Pero como tenía una carita preciosa y está muy bien proporcionado, me encantó. Y bueno, pues aquí está mi colección. Estas son sus uñitas. Le pinté milios, fueron los primeros que pinté en silicona, que luego, pues claro, todo es susceptible de mejorar, ¿no? Pero es que fue mi primera silicona cara para pintar y era una responsabilidad enorme. Le hice poquito pelo en las sienes. Por detrás lo mismo. Está impecable, o sea, está perfecto. Yo la verdad es que los manipulo muchísimo, como podéis ver con las numerosas fotos que cuelgo, los vídeos, en fin. Pero la verdad es que también los cuido mucho, ¿eh? Este detalle de la columna aquí es un detalle que me encanta. Ya os digo, está perfecto. La primera silicona que compré y que aparece en estos vídeos que estoy grabando sobre los bebés de silicona de mi colección es Sara, que es de 2017. No recuerdo si lo dije en el vídeo. De todas formas, en ese vídeo tampoco había muy buena luz para que podáis ver su estado. También es de silicona de platino y está perfecta. Y Víctor es de 2019, de abril de 2019. Y de momento está impecable, ya os digo. Nada, os animo a que sigáis viendo los vídeos que voy a ir colgando sucesivamente sobre los bebés de mi colección de silicona. Y espero que os gusten y que os animéis. Y tened en cuenta que todo cambia con el tiempo. Pero que si los cuidáis como es adecuado y compráis siempre siliconas que sean de buena calidad pues yo creo que podréis disfrutar de ellas por muchísimos años. Os dejo. Os espero en el próximo. Un besito.